35 minutos, estamos aquí en Tu Conexión Matinal por las pantallas de TBR y ha llegado un momento especial también, como todos los martes, está con nosotros nuestra abogada Paola Marí, le damos la bienvenida, le damos un aplauso gigante a la Paolita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Oye, muy contento, ¿eh? Ese aplauso... ¿Te gusta el aplauso? Me anima. ¿Espontáneos, no? Sí. Mira, más fuerte por favor los aplausos. Mira, qué espontaneidad posible, mira. Te llego emocional, ¿eh? Yo sé. Es emocional, porque tengo muchos sueños, estoy cansada y esto me anima. Sí, está bien. Gracias, gracias, Televisión. Toda la gente que está aquí, nosotros no pagamos por audiencia, viene solita la gente. No, yo le agradezco, le agradezco, eso quiere decir que está resultando lo que nosotros estamos transmitiendo. Exactamente, exactamente. Muchas gracias por considerarlo y venir acá. Oye, Paolita, hoy día tenemos... Bueno, y lo conversamos en la mañana, estuvimos hablando con Alejandra, con la Cata, con Karim y nuestro espacio de debate sobre la corrupción, finalmente, y específicamente el caso de Daniel Jaue, ¿no? Que hoy día está en prisión preventiva por, no uno, sino que varios acusaciones, ¿no? De criminalidad, como por ejemplo, fraude al fisco, bueno, entre otros que lo vamos a analizar contigo. Hoy está en prisión preventiva y bajo tu punto de vista, bajo el punto de vista legal, ¿había posibilidades serias de que no quedara en prisión preventiva o si ya se veía que era lo más forzado, no? Sí, sí. Mira, lo que pasa es que la jueza dijo algo que tiene mucha claridad, que dice que es un peligro para la sociedad. Y al respecto, porque mucha gente lo comparó con el caso de Katy Barriga. Exacto, lo conversamos también. Y que, porque ella no, y él sí, ¿cierto? Y acá, claro, acá hay un alcalde en ejercicio. Y acá están en riesgo los recursos del municipio de Recoleta. Entonces, no solamente, fíjate tú, que la declaración de la jueza fue que era en razón de que era un peligro para la sociedad, pero la solicitud del Consejo de Defensa del Estado como querellante, ¿cierto? Y la otra empresa, víctima de estos delitos, solicitan, como querellante, que la medida cautelar sea de prisión preventiva, no solo porque sea un peligro para la sociedad, sino que también por riesgo de fuga y de mala administración, o eliminación, ¿cierto?, de las pruebas que se necesitan para poder condenar a alguien o no. O sea, dado su cargo, dado su red de apoyo, o red de contactos, podría darse que si estuviese en su casa, podría conectar con otros e intentar entorpecer la investigación, ¿no? Por ahí va más o menos el por qué se queda. Sí, justamente. O sea, es no, esa es la teoría que solicita el querellante. Sin embargo, la magistrada solamente dice que se le decreta la medida preventiva, la prisión preventiva como la medida cautelar más gravosa que tenemos, considerando solo el peligro de la sociedad, no considerando este peligro de fuga. O sea, porque es súper importante eso antecedente al momento de decretar o determinar cuál va a ser la medida. O sea, finalmente, ¿con qué se quedó el tribunal? Y no todo lo que se solicita por las defensas, por los querellantes, finalmente el tribunal lo considera. Sino que ahí hay que ser cuidadosos. Pero también, Giancarlo, son 120 días de investigación. Y la magistrada dice, muy bien, esto de que se haya determinado esta medida cautelar de prisión preventiva, no se va a considerar o no es lo mismo que al considerar una sentencia condenatoria. ¿Qué quiere decir con eso? Que acá estamos tomando estos antecedentes para decretar una prisión preventiva. Entonces, ¿qué van a decir las personas? Entonces, claramente va a ser condenado por todo este delito, porque si ya quedó en prisión preventiva, ¿cierto? Todo apunta, todo apunta. No, yo siempre pido cautela en eso, que seamos cuidadosos, que finalmente ella está diciendo, claro, acá tengo que proteger el proceso, tengo que proteger que las pruebas se mantengan, tengo que cuidar de eso, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que la condena vaya apuntada a eso, porque las condenas, las sentencias en Chile, tienen que resolverse más allá de toda duda razonable. O sea, no, acá por eso mucha gente cuestiona mucho la justicia, Ian Carlos, pero es que en realidad es importante aquí el trabajo de los abogados, de probar efectivamente de que ese delito se cometió y que no quepa duda, y que no quepa duda. O sea, si hay un mal trabajo de parte de la parte acusatoria, ¿no? La quien está acusando a Daniel Jadwe de estos delitos de estafa, cohecho, etcétera, no logra probar de buena manera, sin que quepa duda, es posiblemente poder salir libre y sin ningún problema y absuelto finalmente, ¿no? Así es. Aunque, como no se comprobó, pero en el caso hipotérico de que sí lo haya hecho, igual queda libre. O sea, el tema es tener que comprobar. Exactamente. Y eso es lo que las personas tienen que entender, porque acá no basta solamente con haber cometido algo, sino que basta comprobarlo. Y por eso el tribunal se declara siempre imparcial, más allá de que uno puede sospechar, pero si es lógico que lo hizo con esa intención, porque no, esto no es teoría, esto no es lo que nosotros pensamos. Acá es prueba. Y entonces ahí existe este dicho del crimen perfecto, que sería el que comete un crimen, pero que no deja ninguna evidencia y no se puede comprobar. Exactamente, exactamente. Oye, abogada, bueno, y para que la gente también pueda bajar esta información a algo más doméstico, Daniel Jaube hoy sigue siendo alcalde de Recoleta, aunque esté en prisión preventiva, o pierde esos, no sé si son beneficios, esa calidad, la pierde al estar en prisión preventiva? La pierde, la pierde. Ahora va a tener que ver ahí las elecciones dentro del mismo municipio, hay cierta, no hay un proceso de elección inmediata, porque hay una normativa y un subrogante justamente que tiene que ver con los concejales, con la cantidad de votos de las elecciones anteriores. Entonces ahí eso lo vamos viendo próximamente. Lo va viendo la misma municipalidad como se resuelve. Sí, justamente, con una normativa de todos los municipios, elecciones municipales, que la tienen todas las municipalidades del país. ¿Cuánto arriesgaría, si es que fuese probado el delito y fuese condenado, hasta cuánto tiempo podría estar en la cárcel? O quizá, o la pregunta puede ser, ¿arriesga cárcel Daniel Jaube con estos delitos? ¿Es que es culpable? Claro, lo que pasa es que, como muy bien dijo la magistrada, una y está por sobre la ley. Entonces acá son delitos súper graves. Hay delitos de que estamos hablando, tenemos cinco delitos, y dentro de estos delitos hay uno de entre 541 días. Ninguno es de menos de 61 días. Entonces desde ahí, 541 días a tres años. Hay algunos que son desde tres años hasta diez años. Entonces, como nosotros acá siempre transmitimos en tu conexión matinal que no es matemática, el derecho no es matemática, las penas no son matemáticas. Entonces acá va a decir relación con el proceso, con la investigación, pero podría, podría. O sea, todo apunta a que si son cinco delitos, por lo menos posible. Es que los hechos, Giancarlo, a mí me pone súper nerviosa porque es terrible, son terribles los hechos. O sea, acá hubo cosas que supuestamente él sabía, que este secretario ejecutivo de la Asociación de Farmacias Populares tenía conocimiento y engañaron. O sea, hay fraude al fisco, reiterado. Fraude al fisco es cuando se defrauda una institución o un organismo del Estado, o sea, acá, el municipio de Recoleta. Con reiteración, cuando pasaron fondos desde el municipio, desde el municipio a la asociación, dice la fiscalía, a la asociación para poder cubrir la deuda que tiene esta asociación de farmacias populares, todo eso, y esta asociación de farmacias populares se endeudó con más de mil millones de pesos con otra empresa que también es parte querellante en contra de esto. Y convencido, según la fiscalía, convencido por Daniel Estado, digamos, que él presionó esto y para que firmaran contrato igual, digamos. Hasta el nivel de que, por eso en algunos dicen que está el delito de cohecho también, porque de alguna forma ofreció una bonificación para que esa empresa, ¿cierto? O sea, yo a ustedes los contrato empresa para que ustedes nos den estos insumos médicos, pero ustedes me tienen que pasar 20 millones de pesos. Y esos 20 millones de pesos fueron en insumos que fueron entregados en el Partido Comunista. O sea... Hay un enredo. Es un enredo que son los hechos, yo no estoy diciendo que es así, yo estoy diciendo que son los hechos que aparecen en la carpeta investigativa. Si llega a ser así, esto es muy terrible. Tú me dices, arriesga pena... Claro, cualquier delito... Hoy día hay pena de cárcel por delitos así. Antes no. Luego de una nueva ley del 2018 comienzan a tipificarse, que tipificarse cuando los delitos, se determinan nuevos delitos, como por ejemplo, uno de ellos que está hoy día siendo formalizado, que fue formalizado el alcalde de Javier, que es la administración desleal. Ya. Ese delito no existía. Comenzó, justamente surge, en razón de la necesidad de que quedaran desprotegidas ciertas personas que están en una sociedad, ¿cierto? O tú tienes un tutor, un curador, porque eres incapaz, ¿cierto? Y esa persona te administra, por eso se llama administración desleal, porque esa persona te administra tu patrimonio. Acá, él tenía que administrar, ¿cierto? Tanto la figura como alcalde, ¿cierto? Como la edil de la comunidad recoleta, y también como director y presidente de la Asociación de Farmacias Populares. Entonces, cuando tú no lo haces bien, cuando tú perjudicas ese patrimonio, ahí hay una administración desleal. Y también, una de las cosas que más me impacta es que, es que, lo acuerdo terrible, lo acuerdo terrible, porque este secretario ejecutivo de esta asociación empezó a doblar su sueldo y a pasarle plata a su mamá, a su hermana, y todo eso, cuando yo leía esto, todo esto lo tiene la Fiscalía. O sea, no... Es parte de la investigación, pero está ahí. Está ahí. Y está ahí por la Contraloría, también. Ya. Ahora, y quiero que tú no nos puedas responder de la mirada, desde la mirada de las leyes, ¿no? Desde tu parte como abogada. Cuando te enfrentas a un juicio oral, donde hay alguien que se está acusando, pero existe una presión mediática. En este caso, Daniela Jadó, es una persona reconocida. En un tiempo fue muy popular como político, hasta posible carta presidencial. Hoy, líder de un partido popular en nuestro país, y se generó una presión, una presión política, entendiendo de que los poderes del Estado están separados, y que el Poder Judicial no actúa sobre otros poderes. Pero la presión política o la presión de la gente, de alguna manera podría causar algo en un juicio, en este o en otro juicio, es tomado en cuenta por parte de la fiscal o por parte de la jueza o el juez, diciendo, bueno, si yo hago esto, ¿pasaría esto? O realmente están trabajando, o sea, se trabaja como caballito de carrera, ¿no? O sea, a buscar la verdad. Lo que debiese ser es ir a buscar la verdad, independiente de quien sea, si es el presidente de Chile, si recordemos que en algún minuto Michelle Bachelet también iba a ser formalizada por un delito cuando pasó esto, lo trágico que pasó con el terremoto y el tsunami. Acá es independiente de a quién. Acá lo que importa son los hechos. Y eso lo aclaró muy bien ayer la magistrada Omoya en la audiencia de ayer. Sin embargo, podrían cuestionarse, y yo esto lo digo solamente a modo de amplitud mental y que todo lo tengamos dentro de nuestra cabeza porque somos seres humanos. Pero quizá, y lo quiero decir porque lo dijo el alcalde Jadwe, ex alcalde Jadwe, se lo dice en una declaración cuando este domingo él estaba en una feria del libro y dice en este seguimiento que han tenido estos hostigamientos que ha tenido la fiscalía hacia mí y se va a demostrar que yo no estoy involucrado. Entonces, él dice que hay una fiscalía, o sea, hay una fiscal, cierto, que tiene un seguimiento. Yo desconozco si la fiscal acá tiene algunas intenciones o ideologías políticas o no. Pero según mi experiencia, nunca se ha visto manchado un comportamiento de un fiscal porque finalmente no tiene los argumentos, tiene que mostrar argumentos reales. O sea, puede recibir muchas acusaciones y puede recibir muchas formalizaciones, pero para que sea condenatorio debe ser demostrado. y el fiscal tiene que preocuparse de eso. No se puede preocupar de querer perjudicar a un partido político nacional que es popular porque él es contrario a eso. No se puede preocupar a un magistrado de condenar a un personaje, a un sujeto común y corriente que es justamente es un ser humano pero efectivamente tiene una autoridad, una autoridad reconocida, pero no se va a seguir eso. Ella dice este tribunal y el poder judicial en Chile está fuera de ideologías políticas. Nosotros, porque además no tiene un fundamento, no podría ahora y además no solo por eso sino que aunque ella pudiese condenar sin tener mayores antecedentes y pruebas están también las instancias futuras correspondientes que son instancias de apelación que ojo también iba a apelar la defensa de Jadwe a esta prisión preventiva. Tiene cinco días para apelar para apelar en la corte la medida cautelar gravosa extrema que la más extrema que tenemos en Chile y que puede revocar. O sea, si es que los abogados de Daniel Jadwe hacen esta apelación y la hacen correctamente que la van a hacer, la van a hacer, la van a hacer, la hacen, que la hagan correctamente y que el juez la tome y diga ok, es válido, ¿podría Daniel Jadwe salir de prisión preventiva y cumplir esta cautelar en su casa? ¿Podría ser? Podría, podría pasar, podría pasar totalmente y ha pasado, ha pasado, ha pasado y no solo con un alcalde sino que con personas que yo defiendo, es parte de la defensa, es el derecho que él tiene y es la labor de la defensa, eso va a depender también de la defensa si efectivamente los argumentos son suficientes para que la corte revoquen esta medida, puede ser como una medida total, cierto, arresto total, puede ser como el que tiene Catibarría que tiene el total, no tiene el arresto nocturno, tiene el nocturno. De hecho, bueno, en el caso de Daniel Jadwe hay otra persona que también está siendo formalizada y a él le dieron cautelar nocturna, tiene que estar en su casa en la noche de 10 de la noche a 6 de la mañana, justamente, ese es el arresto nocturno. Eso es otro tipo de arresto. Es otra medida, entonces es posible que la defensa lo más probable que como va a apelar va a indicarle a la corte, cierto, a estos jueces, a estos magistrados que se extrema la medida cautelar de prisión preventiva, que se puede resguardar esto mismo, cierto, en un arresto domiciliario total, probablemente pida la totalidad solamente para sacarlo de la prisión preventiva que finalmente ejerce. En arresto, perdón, en la cautelar que está ahora Daniel Jadwe, él no puede no puede llamar, no puede tener un celular, un computador, él está finalmente en una celda, ¿no? Sí, sí. Eso es. Ahora sí, en la cautelar. Están en las mismas condiciones que los hombres. Claro, por delitos que son ya consumados, ¿no? Y además que los que están en prisión preventiva están como en otra etapa, además, que no sean condenados. Ok. Pero si se va a la cautelar de estar en arresto domiciliario, sí tiene acceso a teléfono, a visitas, entiendo, solo que no puede salir de la casa. Sí, claro. Entonces, eso es lo que se intenta también evitar y probablemente esos sean los argumentos del Ministerio Público para que no se revoque la medida cautelar de prisión preventiva. Abogada, te quiero llevar a otro caso que es paralelo a este que lo mencionaste al principio, pero debe ser de la opinión popular una de las más comunes hasta este momento. ¿Por qué Daniel Jadue sí? ¿Por qué Catia Barriga no? Y entendiendo de qué Catia Barriga no es alcaldesa de Maipú cuando fue formalizada y Daniel Jadue sí fue, es, digamos, alcalde de Recoleta. Pero fuera de eso, en las mismas condiciones Catia Barriga también podría ayudar a intervenir en la investigación estando en su casa que ya se ha comprobado que ha faltado un poquito a la cautelar. ¿Qué es tú? Ella, ella, claro, o sea, si efectivamente ella desde su desde su arresto domiciliario no está cumpliendo por lo demás podría perjudicar en la investigación porque podría estar gestionando, evitando, ¿cierto? Haciendo toda una cosa. Pero, pero eso lo prevé el Ministerio Público. Entonces, yo confío a Hortolán y yo a veces soy contraria al Ministerio Público, por supuesto, porque todos merecen, ¿cierto? una defensa pero claro, acá está todo recuerdado porque además hay ciertas medidas que no solamente van con eso sino por ejemplo algunas son medidas que no se tiene que acercar a este lugar. Si usted no tiene arresto domiciliario pero tiene arresto domiciliario nocturno pero no se puede dirigir al municipio donde usted trabajaba. No puede ocurrir a relacionarse con ciertas personas. No se puede llamar con Juanito Pérez determinado que también está involucrado en la investigación. O sea, hay impedimentos y obligaciones que deben tener estos imputados porque si no están incumpliendo una medida es lo que entorpece el procedimiento y ahí se les determinará lo que corresponda, sanciones que correspondan. Y sí, bueno, habíamos visto dos casos de Jati Barriga que no había sido encontrada en la casa. ¿Hasta cuándo espera el, digamos, la jueza o qué sé yo, no sé quién está ahí mirando, ¿cierto? Estará dinero. Ok. ¿Hasta cuándo se espera para decir, ¿sabes qué? No está sirviendo esto y hay que hacerle prisión preventiva, o sea, cambiar la cautela. Bueno, justamente pasó eso hace unos poquitos días en donde se revisaba la medida por estos incumplimientos que había tenido justamente Jati Barriga. ¿Y fue rechazado? Y fue rechazado porque ella justificó que sí estaba en la casa pero que no había escuchado el celular. El timbre. Ah, ya, ya, ya. ¿Por qué? Entonces, ¿qué le obligaron a hacer? Bueno, como usted no puede escuchar el celular porque probablemente usted tiene el sueño muy profundo, señora Jati Barriga, y como tiene tan profundo y no escucha su celular aunque no esté en silencio, le vamos a obligar, usted se va a tener que colocar audífono para que escuche el celular. Porque la llaman los carabineros cuando van a hacer la ronda y van a ver si efectivamente usted está cumpliendo esta medida, van y tocan ¡Halo, señora Jati! ¡Halo, Jati! ¡Jati! ¡Despierte! Entonces, como no despierta, me imagino que la llamaron y al no y ella dice que ni siquiera pudo escuchar el teléfono y por eso... ¡Ay, que le habían robado el timbre, parece, ¿no? Por eso no... Ah, mira, mira, mira. No, si en estas situaciones pasa de todo, justo pasa de esas cosas. Y fíjate que hay un tema también, y creo que es muy comentado, es que tú puedes, si a ti te van a formalizar y te dan una cautelar de arresto domiciliario, tú en ese minuto puedes decir ok, quiero cumplir mi arresto en tal dirección. Sí. No necesariamente en tu casa registrada. Y claro, en este caso, la de Barriga eligió una tremenda casona con piscina, qué sé yo, como comodidades. Sí, claro. Y ahí uno dice pucha, pero qué rabia, porque bueno, la están investigando por qué sé yo, por estafa, qué sé yo, por valorización de fondos, de foros públicos. Y claro, no esperaría que estuviese un poquito más incómoda. Claro, claro. Es una sensación de la guata así, porque no es la legalidad. Por supuesto, por supuesto. Y en estos cambios de dirección, eso es así, o sea, no es algo ilegal de nada. No, para nada. De hecho, te lo vuelven a preguntar si es que tú cambiaste de domicilio, porque es súper importante y esto es para todas las personas que estén en un proceso en los tribunales penales de garantía oral, usted tiene que modificar y siempre informar su cambio de domicilio. Ya. Porque a usted le perjudica, después tiene usted orden de arresto, porque usted lo notificaron. Claro, claro. Y usted llega a su casa, calabinero se lo lleva, pero ¿qué está pasando, señora? ¿Por qué me están llevando? Bueno, porque usted debió haber informado el cambio de domicilio y como lo encontramos en otra parte, usted se va, tiene que ir a audiencia. Ahora me quedó dando vuelta lo que me preguntaste de estas dos situaciones. Ambos alcaldes de un municipio, una exalcaldesa, otro alcalde de ejercicio. En ejercicio, claro. Y acá ambos dijeron lo mismo, porque ambos, unos más y otros, menos, Katy y Barriga, creo que los montos son mucho más altos. Pero acá ambos dicen lo mismo y sobre todo el alcalde Jadwe, exalcalde Jadwe, dice, yo no tengo ni un peso en mis bolsillos. Ya. Y el tema es que aquí hay delitos de los cuales fue formalizado por los que no se requiere que usted tenga plata en los bolsillos. Basta con que usted defraude estos organismos, aunque no se los guarde para usted. Te doy un ejemplo. A ver, qué bueno que lo puedas aclarar. Te doy un ejemplo. Yo voy caminando y me meto a una tienda de comida, robo la tienda de comida, saco comida, lista, sigo caminando y se la llevo a una persona que está en la calle que no tiene comida. Una especie de robo. Que es mucho mosquerío en algún minuto, ¿no? Al que tiene más, ¿cierto? Al que tiene más, le saco para darle al que no tiene o al que no tiene ni siquiera para comer, ¿cierto? Algo que todo. Yo siempre lo soñé cuando, pero ahora como abogada, lo puedo hacer. Pero entonces, esa misma figura, yo le doy a esto y finalmente yo no me enriquecí. Ok. Yo quise sacar porque le quise dar comida a esa persona que está en la calle. No hay un beneficio directo. Yo no tuve beneficio. Ni siquiera esa persona me dio un peso a mí. El agradecimiento puede ser su cara de agradecimiento. Gracias, abogada. Pero si robaste. Pero si robaste. Y esto es más o menos un poco el defraudar y el engañar, el presionar y no llenarse los bocillos de plata, pero de alguna manera hay un beneficio. Y lo hiciste igual y lo hiciste sabiendo y lo hiciste ilícitamente y lo hiciste involucrando a más personas y no fue solo una vez sino que fue reiteradamente como lo dijo la jueza que fraude al fisco reiterado. Reiterado, claro. Pero de todas maneras igual entendiendo que y entendiendo que el señor Jadwe no es culpable hasta el momento. No es culpable está siendo investigado. Sí. Pero entendiendo esto y si este caso da de que es culpable igual hay un enriquecimiento quizás no monetario pero quizás si hubiese gestionado esto con la intención de que su figura aflorara y que sea el ícono de las farmacias populares la buena acción hacia el pueblo hacia la gente podría tener una campaña a lo mejor política positiva. O sea, también hay un beneficio no es un beneficio monetario pero hay un beneficio que es como de imagen. Toda la razón de hecho y lo digo toda la razón porque es lo que se dice dentro incluso está dentro de estos antecedentes justo lo que tú preguntas dice y además se guardó y se escondió toda esta deuda que tenía esta asociación donde él era el presidente esta asociación de farmacias populares se escondió todas estas deudas se escondió fue siguiendo contratando empresas servicios de estas empresas insumos de esta empresa sabiendo que no tenía recursos para pagarlos entonces fue cometiendo estos tipos de delitos ciertos estafas si yo voy a cometer todas estas cosas está la estafa está el cohecho está la administración desleal malversación de caudales públicos por otro pero él él lo hizo todo esto según la cartera investigativa todo esto guardándose porque venían las elecciones estamos hablando en las primarias de presidente cuando se fue a las primarias en esa época exacto entonces no podía salir a la luz no podía mostrarse esto insisto antecedentes no en mi opinión personal antecedentes de la fiscalía tampoco son antecedentes reales o no lo sé no lo sabemos son los antecedentes que están esto él mostrando que quería resguardarse de estos hechos porque no podían salir a la luz en ese minuto él como candidato a presidente de la república entonces más que estoy impactada impactada bueno Paola Marín está con nosotros nuestra abogada por supuesto aquí en TBR analizando estos casos que están dando mucho que hablar estamos revisando a esta hora Paola tu Instagram para que la gente pueda conectar contigo hay mucha gente que me escribe a mí y me pregunta ¿cómo se llama la abogada? porque tengo un caso de pensión alimenticia todos estos casos te pueden preguntar ¿no? a través del Instagram por supuesto a través del Instagram o de mi WhatsApp que ustedes pueden hacer las preguntas efectivamente yo soy abogada penalista abogada de familia por más de 10 años que es algo que me gusta mucho acá venimos a hablar de este tipo de cosas que nos importan a nivel país pero si usted realmente tiene un problema por supuesto no puede quedar en intervención no puede quedarse con ese problema que le duele la cabeza hay que defenderse hay que defenderse porque finalmente después lo lamentamos así que bueno si mi fin puede ser ayudarle bueno 3.973.96 3.9007396 y envíeme Whatsapp sí porque la audiencia no, no Whatsapp y bueno el Instagram está apareciendo en pantalla y ahí estamos qué bonito yo pensé que hubiese dicho 3.990 la conchota la conchota por hoy día 3.990 por el día martes claro muchas gracias Paola por estar con nosotros nuestra abogada claro que sí como todos los martes te vemos el próximo martes me vemos el próximo martes perfecto para nosotros es un placer oye yo estuve de cumpleaños no yo estuve de su beijería que me tocara porque quería que me pusieran así ¿cuándo estuve este cumpleaños? el 23 de mayo ah no, ya pasó no, felicidades pues felicidades oye te vamos a hacer una tortita vamos a hacer una cosita y tenemos algo escondido con los chiquillos no, te fascináis porque no lo sabíamos no lo teníamos preparado porque ella puede ayudarte vamos a la pausa ya volvemos felicidades ahí está mi cumpleaños tali 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 tal